Sin alusiones personales, esta es la canción del borrego, porque ni el ser humano merece degradaciones, ni el borrego es simplemente una canción. Cada vez que tiene hambre, el borrego dice me, cada vez que ve a su amo, el borrego dice me. Me, me, el borrego dice me, 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 el borrego dice me, cada vez que ve al rebaño, el borrego dice me, cuando le cortan la lana, el borrego dice me. Me, me, el borrego dice me, 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 el borrego dice me. Borreguito que vas por las huellas que otro borrego dejó, mira bien tu pastor que podría mañana ser tu matador. Borreguito que vas por las huellas que otro borrego dejó, mira bien tu pastor que podría mañana ser tu matador. Mira bien tu pastor que podría mañana ser tu matador. Y cuando se encuentra solo el borrego dice me, y cuando a nadie le ayuda el borrego dice me, 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 el borrego dice me, 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 el borrego dice me, me, me. Y aunque a veces no comprende el borrego dice me, para que nunca le echen el borrego dice me, 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 el borrego dice me, 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 el borrego dice me. Me, 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 el borrego dice me, 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 Meme, el borrego dice me, meme, el borrego dice me, borreguito que vas por las huellas que otro borrego dejó, mira bien tu pastor que podría mañana ser tu matador.